Estamos en el tercer encuentro empresarial del Parque Tecnológico de Leganés. Es un encuentro entre empresas tecnológicas que están instaladas en este parque y otras ajenas. Es un encuentro importante porque se unen muchas empresas tecnológicas para crear sinergias y así desarrollar sus proyectos. Trata de intentar acercar la idea que muchas veces siempre es muy buena y muy bien hablada del contacto universitario-empresa, es simplemente llevarla a cabo. Leganés Tecnológico es la principal oportunidad que tiene esta ciudad a corto o medio plazo para atraer empresas, para atraer empleo y para atraer inversiones. Yo creo que este parque es un ejemplo de colaboración entre las administraciones regional, autonómica, la Universidad Carlos III y los propios empresarios del parque instalados en su primera fase y que son el ejemplo y los mejores embajadores de lo que tenemos en este consorcio y en este parque tecnológico y de lo que puede ser en un futuro el mayor parque tecnológico de España. Creo que es muy importante desarrollar este parque tecnológico que es la punta de lanza de los parques que tenemos en Leganés, tenemos que apostar fuertemente por él y así estamos trabajando. Yo creo que en breve tendremos noticias muy importantes y muy positivas para este parque. Es evidente que el ayuntamiento tiene que apoyar al 100% esta iniciativa en lo que del ayuntamiento depende, en primer lugar en el desarrollo ya de la siguiente fase de Leganés Tecnológico, de la segunda fase que estamos trabajando muy intensamente en ello, de la mano de la Comunidad de Madrid y luego naturalmente desde el punto de vista de las licencias. Quiero destacar que hemos acortado sensiblemente el plazo de concesión de licencias de funcionamiento desde que hemos entrado en gobierno y lo seguiremos acortando todavía más hasta cumplir nuestro compromiso que es el de que cualquier empresa, incluso aunque sea una empresa de gran volumen y que tenga requerimientos ambientales específicos, especiales, no tarde más de tres meses en ponerse en funcionamiento. También hago un llamamiento a todas aquellas empresas que no están en estos momentos instaladas en el Leganés Tecnológico, que nos visiten, que nos conozcan, porque no hay ningún parque tecnológico en España que tenga la localización que tiene el Leganés Tecnológico y la oportunidad de futuro que representa este parque. La verdad yo creo que este es el mejor entorno para instalar una empresa tecnológica o cualquier otro tipo de empresa, porque en el Leganés Tecnológico también hay sitio para empresas que no sean exclusivamente tecnológicas. Tenemos suelo, tenemos un magnífico polígono, tenemos la universidad dentro y además estamos prácticamente en la raya del Ayuntamiento de Madrid y pegando a la M40 y prácticamente rodeados de autopistas.